Canción Volantín, Tintín Volantín, Tintín, qué lindo eres tú Con tu traje blanco, rojo y azul Con tu cola al viento vas diciendo adiós Cuando pasa el cielo, el sol saludarás Volantín, Tintín, no te puedes ir Te tiro el hilito y vuelves a mí Volantín, Tintín, qué lindo eres tú Con tu traje blanco, rojo y azul Con tu cola al viento vas diciendo adiós Si topas el cielo, al sol saludarás Volantín, Tintín, no te puedes ir Te tiro el hilito y vuelves a mí ¡Gracias! ¡Gracias!